Bad Batch arregló esta escena. Si has visto Rebels, recordarás el momento en el que Kanan y el resto de la tripulación son enviados por Ahsoka para que contacten con el Capitán Rex. Aunque Ahsoka les dijo que debían confiar en él, la reacción de Kanan al conocer a los tres clones no es del todo lógica. Tal y como él mismo menciona, vio como los soldados ejecutaban a su maestra delante de sus ojos, y aunque duda un poco sobre las intenciones de los tres clones veteranos, en ningún momento se le nota excesivamente nervioso y baja la guardia relativamente pronto. Esto no es muy lógico, ya que el último recuerdo que tenía de ellos era asesinando a su maestra. Sin embargo, la serie de Bad Batch arregló parcialmente este momento. Y es que cuando su maestra de pavilada fue asesinada, Kanan huyó perseguido por Hunter y Crosshair, y el clon intentó convencerle de que deseaban ayudarle y que no querían matarlo, lo que hizo dudar a Kanan, pero al final decidió huir. Así pues, ese momento ayuda a entender por qué Kanan decidió confiar en Rex tan fácilmente a pesar de saber lo que hicieron los clones en un pasado, porque su último contacto fue con uno que quería ayudarle.